Si bien regresamos un poquito a la desconversión hospitalaria y estar atendiendo enfermedades no COVID, bueno, en un momento dado tendríamos que incrementar otra vez la capacidad de respuesta hospitalaria aumentando el número de camas COVID. Claro que estamos preparados con ello, la capacidad física instalada está lista, el equipo también, contamos con ventiladores suficientes, en fin, que esperemos no lleguemos a ocupar más que lo que ocupamos.